La semilla de Franco un idealizado rey Luis XX y sus graves disputas con la familia real española. Hoy 20 de noviembre se cumplen 42 años de la muerte del general Franco. Durante estas décadas su semilla ha sido la protagonista de grandes portadas de revistas del corazón. Su nieta y su bisnieto han sido grandes sucesores de su figura, Carmencita se casó con un borbón con la esperanza de ser reina. No solo no lo consiguió sino que además creó una enemistad que ha durado hasta nuestros días. Franco y los borbones. Luis Alfonso de Borbón es el hijo de Carmen Martínez Bordiud, la nieta de Franco y de Alfonso de Borbón y Dampierre. Una relación que fue aprobada por la casa del dictador. Recibieron con las manos abiertas una oda que en 1973, con el ocaso de la familia, les empezaba a dar cierta vida. Por aquel entonces, Franco había escogido sucesor. Juan Carlos, descendiente de la misma saga amplia y de confianza, había sido nombrado heredero a la corona. En esta decisión influyeron muchos factores que llevaron a enemistar a los borbones entre ellos hasta casi nuestros días. El duque de Cádiz. El duque de Cádiz o Alfonso de Borbón Dampierre, estaba relacionado directamente con Franco. Eso significaba que debía tener un trato preferente, aunque no tenía corona, disponía de muchas ventajas. La dictadura se encargó de ofrecerle el trato que, se merecía llenándolo de títulos nobiliarios. Alfonso de Borbón era una de las personas con más títulos de este país. Todo parecía poco, para suplir el error de escoger al heredero equivocado. Puede que la idea de Franco, pasara por enviar a su única nieta a Francia. Allí Alfonso era también pretendiente, por ser descendiente directo de la casa que reinó, habría recibido el nombre de Luis XX. Luis Alfonso de Borbón es el único hijo de Carmen Martínez Bordiú, después de un trágico accidente que acabó con la vida de su hermano. Luis Alfonso es hoy en día el pretendiente legítimo al trono de Francia en caso de que este país decida instaurar de nuevo la monarquía. Tuvo una infancia privilegiada, estudiando en los mejores colegios a su alcance, siempre en busca de conservar esa estirpe nobiliaria. Estudió en un colegio hispano-francés y se licenció en ciencias empresariales en CUNEF, el mismo centro donde estudia la alta sociedad madrileña. Tiene también un máster en finanzas, matrimonio ejemplar. Luis Alfonso siguió los consejos de su madre, Carmen Martínez Bordiú y escogió como esposa a una rica heredera. La venezolana Margarita Vargas Santaella fue la escogida para compartir su vida. En el enlace, invitó a toda su familia, incluidos sus primos y tío, pero ningún miembro de la familia real acudió. Desde que se casó Luis Alfonso, ocupa un cargo en el banco propiedad de la familia de su esposa. Banco Occidental es donde Luis ha aprendido a gestionar la inmensa fortuna familiar que posee. En 2010, la familia y sus tres hijos se trasladaron a Madrid para estar más cerca de su familia. Enemistad eterna. La tensión ha sido algo que ha acompañado a los encuentros de Luis Alfonso con la familia real española. El miedo a verse eclipsados o que en algún momento pudiera ocupar su posición es enorme. Para la casa real española no están claros los motivos, pero para el mundo parece que sí. Alfonso siempre ha manifestado que hay un cariño que muestran en la intimidad, pero los medios no ven. En las ocasiones en las que han coincidido, casi nunca ha habido ningún tipo de contacto al respecto. Ha sido como si se evitarán, como si hubiera una gran barrera que les llevará a relacionarse. Orígenes del enfado. En 2004 es el momento en que la relación entre ambas familias se rompe por conflicto. En ese instante Luis Alfonso pasa a denominarse oficialmente su Alteza Real. Su Alteza Real, este pequeño detalle hizo enfadar enormemente a Juan Carlos, entonces rey. Además de una gran cantidad de títulos que recibía, esto levantó ciertas suspicacias en la casa real española. La legitimidad de una casa u otra se ponía de manifiesto, cuando la línea sucesoria es tan débil, hace falta un tímido incidente para acabar de romperla por completo. Es una excusa de plasmar lo que llevaba años gestándose en el corazón de la dinastía. No se conocen, Luis Alfonso siempre ha retraído a la casa real española que no conoce a sus hijos porque no quiere. Su matrimonio con Margarita Vargas ha dado de sí, tres hijos Eugenia, Luis y Alfonso. Coincidencias del destino, este Borbón sí que tiene descendencia masculina que pueden heredar sus títulos. Según afirma, ha invitado a sus bautizos a la casa real, que siempre le ha enviado alguna excusa. Por el contrario, Juan Carlos sí que accedió a ser el padrino de la nieta de Beatriz de Orleans, la otra rama de aspirantes al trono de Francia. Un hecho que fue visto como una amenaza. Recepción oficial. Todos estos problemas y roces que han tenido entre ambas familias. Ponen de manifiesto la mala relación de la estirpe de Jaime de Borbón, el heredero que tuvo que renunciar a la corona por ser sordomudo. Si la vida le hubiera dado salud, tal vez, Luis Alfonso sería ahora nuestro rey. Hasta 2014 no hubo una foto oficial en la primera recepción en la que Luis Alfonso, como legítimo duque de Cádiz, había sido invitado a palacio. La relación con el rey Felipe se intenta que sea más llevadera. Tal vez, no haya tanto miedo a perder el trono y un mayor interés en unir a la familia. La reina Leticia es la cara visible de la monarquía, la responsable de hacer frente a críticas y actos oficiales. No nació en el seno de la casa real, tuvo que adaptarse a las circunstancias. Su intención de ser la mejor en su labor, la he llevado a crearse algún que otro enemigo. Leticia, y la educación de sus hijas su experiencia, la ha trasladado a una parte importante de la familia real. Leticia ejerce un control férreo con sus dos hijas. La heredera al trono y su hermana, deben estar a las órdenes de su madre que cada día les enseña y las acompaña en el camino de ser infantes. La reina Leticia es la cara visible de la monarquía, la responsable de hacer frente a críticas y actos oficiales. No nació en el seno de la casa real, tuvo que adaptarse a las circunstancias. La reina Leticia es la cara visible de la monarquía, el miedo a verse eclipsados o que en algún momento pudiera ocupar su posición es enorme. Para la casa real española no están claros los motivos, pero para el mundo parece que sí. Alfonso siempre ha manifestado que hay un cariño que muestran en la intimidad, pero los medios no ven. En las ocasiones en las que han coincidido, casi nunca ha habido ningún tipo de contacto al respecto. Ha sido como si se evitarán, como si hubiera una gran barrera que les llevará a relacionarse. Orígenes del enfado En 2004 es el momento en que la relación entre ambas familias se rompe por completo. En ese instante Luis Alfonso pasa a denominarse oficialmente su Alteza Real. Su Alteza Real, este pequeño detalle hizo enfadar enormemente a Juan Carlos, entonces rey. Además de una gran cantidad de títulos que recibía, esto levantó ciertas suspicacias en la Casa Real Española. La legitimidad de una casa u otra se ponía de manifiesto, cuando la línea sucesoria es tan débil, hace falta un tímido incidente para acabar. En esta decisión influyeron muchos factores que llevaron a enemistar a los Borbones, entre ellos hasta casi nuestros días. El duque de Cádiz El duque de Cádiz o Alfonso de Borbón Dampierre, estaba relacionado directamente con Franco. Eso significaba que debía tener un trato preferente, aunque no tenía corona, disponía de muchas ventajas. La dictadura se encargó de ofrecerle el trato que, se merecía llenándolo de títulos nobiliarios. Alfonso de Borbón era una de las personas con más títulos de este país, todo parecía poco, para suplir el error de escoger al heredero equivocado. Puede que la idea de Franco, pasara por enviar a su única nieta a Francia, allí Alfonso era también pretendiente, por ser descendiente directo de la casa que reinó, habría recibido el nombre de Luis XX. Luis Alfonso de Borbón Luis Alfonso de Borbón es el único hijo de Carmen Martínez Bordiú, después de un trágico accidente que acabó con la vida de su hermano. Luis Alfonso es hoy en día el pretendiente legítimo al trono de Francia en caso de que este país decida instaurar de nuevo la monarquía. La semilla de Franco Un idealizado rey Luis XX y sus graves disputas con la familia real española. Hoy 20 de noviembre se cumplen 42 años de la muerte del general Franco. Durante estas décadas su semilla ha sido la protagonista de grandes portadas de revistas del corazón. Su nieta y su bisnieto han sido grandes sucesores de su figura. Carmencita se casó con un borbón con la esperanza de ser reina. No solo no lo consiguió sino que además creó una enemistad que ha durado hasta nuestros días. Franco y los borbones Luis Alfonso de Borbón es el hijo de Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco y de Alfonso de Borbón y Dampierre. Una relación que fue aprobada por la casa del dictador. Recibieron con las manos abiertas una oda que en 1973, con el ocaso de la familia, les empezaba a dar cierta vida. Por aquel entonces, Franco había escogido sucesor. Juan Carlos, descendiente de la misma saga amplia y de confianza, había sido nombrado heredero a la corona. Y arde romperla por completo. Es una excusa de plasmar lo que llevaba años gestándose en el corazón de la dinastía. No se conocen. Luis Alfonso siempre ha retraído a la Casa Real Española que no conoce a sus hijos porque no quiere. Su matrimonio con Margarita Vargas ha dado de sí, tres hijos Eugenia, Luis y Alfonso. Coincidencias del destino, este Borbón sí que tiene descendencia masculina que pueden heredar sus títulos. Según afirma, ha invitado a sus bautizos a la Casa Real, que siempre le ha enviado alguna excusa. Por el contrario, Juan Carlos sí que accedió a ser el padrino de la nieta de Beatriz de Orleans, la otra rama de aspirantes al trono de Francia. Un hecho que fue visto como una amenaza. Recepción oficial. Todos estos problemas y roces que han tenido entre ambas familias. Ponen de manifiesto la mala relación de la estirpe de Jaime de Borbón, el heredero que tuvo que renunciar a la corona por ser sordomudo. Si la vida le hubiera dado salud, tal vez, Luis Alfonso tuvo una infancia privilegiada, estudiando en los mejores colegios a su alcance, siempre en busca de conservar esa estirpe nobiliaria. Estudió en un colegio hispano-francés y se licenció en ciencias empresariales en CUNEF, el mismo centro donde estudia la alta sociedad madrileña. Tiene también un máster en finanzas, matrimonio ejemplar. Luis Alfonso siguió los consejos de su madre, Carmen Martínez Bordiud y escogió como esposa a una rica heredera. La venezolana Margarita Vargas Santaella fue la escogida para compartir su vida. En el enlace, invitó a toda su familia, incluidos sus primos y tío, pero ningún miembro de la familia real acudió. Desde que se casó Luis Alfonso, ocupa un cargo en el banco propiedad de la familia de su esposa. Banco Occidental es donde Luis ha aprendido a gestionar la inmensa fortuna familiar que posee. En 2010, la familia y sus tres hijos se trasladaron a Madrid para estar más cerca de su familia. Enemistad eterna. La tensión ha sido algo que ha acompañado a los encuentros de Luis Alfonso con la familia real española. Gracias. Gracias. Gracias.